Mientras tanto, el presidente Otto Pérez Molina dice que no le molesta la salida de diputados del oficialismo al grupo de Valdisón. Además, señala que hay dinero de por medio en ese nuevo capítulo del transfugismo legislativo. Tristemente hay que decirlo, pero el Congreso en los últimos periodos, con la participación de una bancada en especial, que se ha dedicado a compra de diputados, y eso es triste, pero eso hay que decirlo por su nombre, es compra de diputados lo que están haciendo, y verdaderamente para nosotros es vergüenza ajena decir que hay diputados que por dinero se trasladan a otra bancada. Esto es lo que ha sucedido, el Congreso se visualiza con cinco interpelaciones para el próximo año, entrampado, sin que vaya a avanzar, que van a seguir. Es decir, hay personas que creen, y líderes de partidos que creen que con tener más diputados les da más poder y que creen que entonces el partido con eso se hace más grande.